Bueno, porque creo que hoy ha habido un partido un poco extraño, ¿no? Yo iba a decir un equipo que ha sido el mío, que creo que ha trabajado muy bien, ha empezado el partido muy metido, se ha adelantado al San Lucas, creo que hemos tenido otra oportunidad por 1-0-2 y a partir de ahí, pues bueno, el trío arbitraje hoy ha sido el héroe del partido y creo que hemos salido muy perjudicados de este arbitraje y bueno, primero un jugador, después otro, creo que hemos sido superiores al sanluqueño, pero bueno, ante la adversidad no se puede luchar, como dirían algunos, y bueno, derrota del Granada B. Yo muy contento con el trabajo de mi equipo, lo habíamos comentado, creo que se lo he dicho a los chavales que trabajando así se sigue creciendo, porque no nos vamos a encontrar nunca arbitrajes como este, y creo que hoy, y por lo menos nosotros hemos hecho un gran partido en Sanlúcar, creo que se ha jugado bien, también yo creo que al equipo local le puede costar que un equipo encerrado, trabajado, la pena es que hemos tenido tres o cuatro contras muy claras, sobre todo dos desfatados, una casi al final, que hubiera sido el 0-2 y quizá hubiera sido la puntilla, no la hemos finalizado y bueno, hasta, fíjate, una jugada que teníamos preparada, que sabíamos que Sanlúcar hace una dejada al segundo palo, nos la han metido, pero nos faltaban marcas, sin portero. Sí, bueno, sufrida, pero bueno, en definitiva, victoria, que es lo de lo que se trata, con diferencia del partido de Guadalajara, que yo creo que merecimos otros resultados y perdimos, pero creo que bueno que en fase, sobre todo del segundo tiempo, desde la inferioridad anamérica por parte del Granada, tenemos que jugar mucho más tranquilos, hacer campos mucho más grandes, las posiciones tienen que ser más largas, desgastar más al rival y no tener tantas prisas, no tener tantas prisas por llegar, o sea, lo importante es llegar con una claridad en cuanto a las ocasiones de gol, se quiere llegar muy rápido, se juega muy vertical, a veces, ya digo, por la propia paciencia de toda la gente que está incluso viendo el partido, se transmite ese nerviosismo de querer llegar, 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 y lo que hace falta es llegar con claridad, yo digo, y bueno, y después de la inferioridad por parte del Granada, del segundo jugador, todavía teníamos que hacer campos mucho más grandes, hacerlo correr, y esperar a que aparezca un espacio mucho mejor, y yo creo que eso es interpretación del juego, y creo que en ese apartado, pues a veces no interpretamos bien el juego, sino solamente estamos muy pendientes del balón y del jugador más cercano y poco más. Hombre, que tu afición siempre piensa que puede remontar el partido, y aquí es un campo que por la circunstancia de tener la grada tan pegada al terreno de juego, y porque la afición es animosa, pues yo no sé cuánto número de veces sería ya que el saluqueño ha remontado un partido en contra, y este gol era muy tempranero, ¿no? Pero, por lo menos por ahora, no lo sé, más adelante espero que sí, pero yo creo que todavía hay jugadores nuestros que todavía, creo que nos tienen un poco asimilado, eso de que aquí podemos remontar el partido, por lo menos lo que se traslada desde el campo hacia afuera, a veces es un poco de desconfianza, de pasividad, de parecer como que no vamos a remontar, ¿no? Yo creo que otros años, sinceramente, y en este equipo soy yo el entrenador, por lo tanto también tengo parte de culpa en esto que estoy diciendo, pero quizás otros años, si el equipo daba más sensación de poder remontar el partido, no sé si era porque a lo mejor en esos equipos había jugadores que llevaban mucho más tiempo en Sanluca y conocían bien lo que pasaba aquí.